Días después de su paso por San Sebastián, se estrena en salas comerciales Blancanieves, singular segundo largometraje de Pablo Berger. Una película muda en blanco y negro, con Maribel Verdú encarnando a la madrastra al frente de un magnífico reparto. Un melodrama desgarrado y romántico, formalmente deslumbrante, repleto de referencias cinematográficas, situado en los ambientes taurinos de Sevilla en los años 20, como envoltorio exótico de una personalísima adaptación del cuento de los hermanos Grimm. La película no quiere ser una recreación de los años 20 de Andalucía, sino que quiere ser un homenaje, quiere ser una visión romántica de esa España de años 20, esa España exótica que a los franceses y a los ingleses les atraía tanto. No soy aficionado a los toros, tampoco, obviamente no soy antitaurino y me gustan los toros, pero no era el protagonista. Es como si no te gustan los safaris, pero te gustan memorias de África. No te gusta el boxeo, pero te gusta Toro salvaje. Blancanieves es una película con toros, pero de contexto histórico. Es que es la historia de Blancanieves, pero una versión muy peculiar. Es lo que más admiro yo de Pablo, porque creo que es muy difícil, ¿no? Decir, venga, voy a hacer lo que yo quiero, de corazón, lo que a mí me gusta, sin importarme lo que va a pensar la gente. Claro, es una película donde dentro de la película se cuenta Blancanieves, pero no es la realidad de Blancanieves, porque de hecho hay un momento en que los enanos le dicen ¿qué te parece si te llamamos Blancanieves como la del cuento? De alguna manera yo creo que la música es tan fuerte y está tan presente que la música es la voz de los personajes y hace que se puedan expresar a través de ella. Hace 25 años que yo asistí a una proyección mágica de Avaricia de Estrógen con una orquesta en vivo y con Carl Davis dirigiendo. Yo al ver esa película sentí cosas que no había sentido nunca. Yo hablo del síndrome de Stendhal. Yo creo que las películas tienen que ser una mezcla de géneros, no creo en el género puro. Blancanieves es un melodrama, es una película de aventuras, es una historia de humor, es una comedia. El género que mejor refleja la realidad no es el drama, ni tampoco la comedia, es la tragicomedia. Yo creo que para mí el humor es el prisma por el que veo la vida y por la que me defiendo de todos mis problemas. Acción. El humor y también el cine formaban parte esencial de Torremolinos 73, el primer trabajo de Berger como director, la historia de una pareja de supervivientes dispuestos a todo para seguir adelante, incluso a convertirse en protagonistas de sus propias películas pornográficas caseras. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora en Blancanieves, el cine es también el material de referencia de un relato sorprendente que parece articular la propia narración y su tono melodramático sobre un amplio abanico de referencias que se traducen en una poderosa empronta visual. Blancanieves es un homenaje al cine y más específicamente es un homenaje al cine muy europeo. Es mi carta de amor al cine. La era dorada del cine mudo en los años 20, todo se había inventado. La dolly, el traveling, el montaje trepidante, el punto de vista. La llegada del sonido fue un paso atrás. Yo quería ser continuista y seguir adelante y seguir utilizando la tecnología nueva para mirar al pasado. A mí uno de los grandes descubrimientos del cine mudo fue el montaje, el montaje trepidante. Y antes que los rusos, para mí Abel Gans. Para mí Abel Gans y Napoleón es como una piedra básica. Si ahora un cineasta joven ve La pasión de Juan Adarco se va a sorprender. En nuestra película, en la parte final, La pasión de Juan Adarco estaba muy presente en la película. Los ojos hablan, las palabras nos pueden engañar, pero la mirada nunca. El cuento de los hermanos Grimm llegó a las pantallas de cine en los años 30 como el primero de los largometrajes de animación de Walt Disney. ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Oh! Me pregunto si los niños... ¡Oh! De entre todas las versiones conocidas, la que se estrena ahora, la de Pablo Berger, es sin duda la más libre respecto a la utilización dramática de los personajes y a la visualización de los elementos convencionales del cuento original. La parada de los monstruos Fricks fue la primera película que vino a un cineclub. Me impactó tanto que siempre quise meter el mundo de los Fricks en una película. Oh, I'm sorry, monsieur. I am Madame Tetralini. The children are in my circus. Children! The armaments! Blancanieves, que finalmente ha sido elegida para representar España en los Oscars, se estrena al año siguiente de The Artist, aunque empezó a gestarse con anterioridad. Pero eso, más que como inconveniente o agravio comparativo, debería servir para facilitar su conexión con el público, porque más allá de ser en blanco y negro y mudas, las películas se miden por su capacidad de sorpresa y fascinación, y esta anda sobrada de estas y de otras muchas virtudes.